Voy creciendo despacito, no quiero hacer tanto ruido Que mi espíritu de niña no se asuste con tus gritos Solo quiero conversar, solo quiero conversar Al ser que estás allá arriba, se has vuelto a hablar Te ruego por los locos, enfadados con la vida Por los dos enamorados, por esa pequeña niña Por los llenos de miedos, por los buenos, los malos Y mi propio infierno y terreno ¡A vos! ¡Bien! ¡Hola! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cuál es tu nombre? ¡Gelani! ¡Bueno, bienvenida Gelani! ¡Bueno, muchas gracias! ¡Mucho gusto! ¿De dónde sos? Soy de la ciudad de Salto ¡De Salto! ¡Qué lindo Salto! ¡Un saludo para la gente de Salto! ¡Sí, claro que sí! ¡Un saludo grande! Es una canción muy difícil, viste, de cantar Me encantó, tenés una voz preciosa, muy precisa Hubo algunas cositas en algunos momentos, pero supongo que son los nervios Sí, los nervios Como le pasa a cualquiera que puede estar ahí en ese escenario tan distinto a todo Pero me gustó muchísimo como lo cantaste, como interpretaste Me encantó, me gustó tu final, tenés unos graves bárbaros Y tenés una voz muy poderosa, muy potente Gracias Así que, bienvenida a la voz Y mis compañeros te van a decir seguramente algo, pero es muy bueno lo que hiciste, me encantó Bueno, muchas gracias Gracias a vos Hola Gelani, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bien de bien, acá, disfrutando de tu voz Gelani, ¿cómo lo sentiste? Sentí que me salió del corazón ¿Te gustó? Sí me gustó Hermosa, eso es lo importante, disfrutarlo y que sientas que hayas conectado con la canción Quiero preguntarte también, ¿por qué es importante estar acá en la voz? Para vos, justamente Porque es un sueño que abandoné ¿Por qué? Un sueño que abandoné porque mucha gente me tiró abajo ¿En serio? Diciendo que yo no iba a llegar Y hoy puedo decir que sí, que estoy acá y me planteé acá como pude y bueno, acá estoy Muy bien Bueno, para esa gente que seguramente en este momento te debe estar mirando Le dedicamos la canción Le dedicamos la canción Totalmente Gelani, me alegra que sea yo la persona que rompa esa barrera terrible Sos una gran cantora Sos una gran cantora y apenas empecé a cantarme de vuelta enseguida porque me gustó tu tono de voz Aquí se busca la voz y tu voz es preciosa Y vos también sos preciosa y dedicada Y aparte del asunto de... Gracias Llegar, por ejemplo, en la vida ¿Qué es llegar? Llegar a ganar mucho dinero Llegar a... Cada uno tiene sus metas y cada uno le toca en la vida lo que le toca Así que no te preocupes Proponerte una meta que es cantar Y cantá Y divertite y cantá ¿Está? Porque sos realmente una muy buena cantante ¡Gelani! Un beso ahora y gracias por estar en mi team Yo se dio por elegido Sí La verdad que lo que importa ahora es que disfrutes este momento, que te lo ganaste, que te lo mereces Y también que tomes una decisión Queremos saber todos El Uruguay quiere saber si vas para el team de Agus o el team Rada Contigo Bueno, está difícil porque los dos son muy buenos Y bueno, llegó el momento Me voy con... Agus Yo sigo por a mí ¡Gelani! Contigo Y de la mejor manera cierro mi equipo ¡Vamos! Ahora sí, nos queda Empezar a trabajar y a ensayar para vernos nuevamente en la etapa de las batallas Así que nada, a trabajar, pero más que nada a divertirse ¡Gelani! Un placer tenerte acá en La Voz Uruguay Y más que en mi equipo Bueno, muchas gracias ¡Chau Gerani! ¡Chau Gerani!